sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales, 305-856-2713. La abogada Julia Kefalinos María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte. Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Yo no, ni tengo entendido que hay dos investigaciones felices. El zorro es hipócrita, very smart. La administración en nuestra nación en este momento es demócrata y existe esa opinión, la cual todas las opiniones son válidas. Bien, estamos en temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre y si usted necesita una ventana o una puerta de impacto o colocarlas en toda la casa, MC Top Doors INC. Ventanas y puertas de impacto a la medida. Llamen a Maciel Cruz 305-780-1375. Están en el 4350 South West de la avenida 74 y les van a dar el presupuesto para que usted tenga la oportunidad no solo de proteger, sino de darle más valor a su propiedad con puertas y ventanas de impacto. MC Top Doors, Custom Doors and Windows 305-780-1375 305-780-1375 Maciel Cruz está esperando la llamada y ese momento que usted quiere preservar esa foto familiar porque se especializa en eso Coltun Family Portrait usted puede llamar al 786-853-1303 para esa foto familiar, ese recuerdo que usted quiere atesorar ahora que están todos en la familia en momentos difíciles, en momentos específicos fotos familiares no, no es una foto de cumpleaños no es una foto de bodas es una foto familiar con el estilo y la experiencia de Roberto Coltun llámelo al 786-853-1303 y ya le damos la bienvenida a Sacha Tirador esta tarde, tenemos muchas cosas de que hablar primeramente una exclusiva que bueno, ya está publicada con el jefe de policía de la ciudad de Miami Andy Sacha View el canal de Sacha Tirador aquí en YouTube pero hay algo más tú has estado hablando con una serie de políticos a nivel local no quiero dar muchos detalles pero sobre la posición que ha adoptado el gobernador Ron de Santis frente a las vacunas frente a las máscaras frente a todo esto cuéntanos bueno, buenas tardes a ti y a todos los youtubenses mira, hoy hicimos una entrevista con el jefe de la policía el jefe Arturo Acevedo pero, ahí vamos a poner el domingo pero durante la entrevista le pregunto sobre el COVID y entonces nos da la primicia de que la ciudad de Miami está a punto de en su me imagino que negociaciones o en su afán de en su puesto de liderazgo de proteger a los policías y proteger a los residentes de hacer que los las palabras textuales del jefe que se vacunen los oficiales o si no que se busquen otro trabajo porque están poniendo en peligro lo que es la salud pública y entonces a mí me pareció eso sumamente interesante porque yo si yo personalmente siempre me he quejado de que hay personas y líderes no tienen que ser oficiales electos en nuestra comunidad que no tienen vamos a hablar claro los pantalones para enfrentar lo que está mal hecho y en mi opinión el jefe Acevedo tiene los pantalones de enfrentar al gobernador entonces cuando ya esta entrevista sacamos ese pedazo donde el jefe Acevedo nos dice esto tú eres tan amable de ponerlo en tu canal las pusimos en las redes de nosotros para que las personas no tengan que esperar hasta el domingo yo llamo a el alcalde de Jaya Lía y llamo al alcalde de su pregunte y la razón de por qué ellos dos es porque otros políticos con pantalones bien puestos tú ayer pusiste el video de Carlos Hernández confrontando y criticando severamente al gobernador de Santi y dice déjame llamar a los otros políticos que yo conozco que sé que no tienen miedo que es el alcalde de su hogar Orlando López y el alcalde de Jaya Lía Carlos Hernández y me confirman que sí porque cuando le hablo de esta entrevista me confirman que sí que ellos van a hablar con sus inmediatamente con sus departamentos legales y que ellos también quieren hacer esto mismo que va a hacer la ciudad de Miami bueno tú vas a tener más detalles a qué hora va a salir hoy aquí en YouTube a las 8 de la noche bueno no ya nosotros pusimos en las redes en todo lo que es Twitter en el canal de YouTube en Facebook y en Instagram ese pedazo que son dos minutos de la entrevista con el F. Acevedo donde él asegura de que esto si tenemos que ir a la corte vamos a ir a la corte ¿cómo ves tú la respuesta que ayer tuvo el señor gobernador hacia el presidente Biden de forma déspota yo no hablo con usted hasta que usted no resuelva el problema de la frontera a mí me recuerda eso las respuestas que daba Hugo Chávez Fidel Castro a pesar de todo tenía otro tipo de política a la hora de dar respuestas de ese tipo pero ¿qué te parece la forma en que DeSantis mezcla el problema de la frontera con la crisis del COVID y su negacionismo a que no hay problema fíjate yo estoy de acuerdo con DeSantis que no se puede cerrar la economía pero de ahí a que trate de ocultar o negar la realidad ¿cómo lo ves tú? Bueno mira yo creo número uno que es una falta de respeto de la manera que cuando esto es pura campaña lo que se está haciendo es pura campaña para su reelección uno dos aparentemente hay una encuesta que hizo el partido republicano a nivel nacional donde le funciona el mensaje de primero hablar de vamos a arreglar vamos a echarle la culpa a las personas que están entrando por la frontera del aumento del COVID cuando eso no tiene cero que ver absolutamente nada que ver con los inmigrantes y el COVID el gobernador de Santis tiene que tener mucho cuidado porque el gobernador de Santis está actuando de la misma manera que actuó el presidente Trump con relación a esta pandemia y eso le costó la elección a Donald Trump correcto donde Santis sigue en este camino le va a costar la reelección al gobernador de lo cual entonces nos vamos a salvar por lo menos esa es mi opinión ahora el gobernador de Santis firmó como sabemos una orden ejecutiva orden ejecutiva la cual debe de ser me imagino yo no soy ni abogada y tampoco soy juez pero debe de ser inconstitucional porque le ata las manos a los políticos locales de los cuales cuando jura tomaron juramento ni posesión juraron proteger lo que es la ciudadanía que representan esta orden ejecutiva le ata las manos no les permite actuar de hacer nada ni exigir máscara absolutamente nada por lo tanto le está prohibiendo ejercer lo que ellos juraron hacer y esto debe de terminar en las cortes el jefe Acevedo acaba de decir y además en Texas en el estado de Texas casualmente la orden ejecutiva que firmó el gobernador de Texas es una copia al carbón de la que firmó Ron DeSantis que casualidad ahora las cortes de Texas han declarado han bloqueado a las amenazas del gobernador de Texas vamos a ver si las cortes bloquean las amenazas y no permiten que DeSantis haga lo que quiere hacer como si fuera un dictador pero para eso hay que confrontarlo hay que desafiarlo hay que tener pantalones y decir yo como alcalde como oficial electo como está siendo la ciudad de Miami no voy a permitir que ponga en riesgo ni republicano ni demócrata ni verde ni azul ni morado a mí no me importa qué partido sea la persona a los residentes de mi distrito de mi ciudad recapitulo y por qué hace esto de Sanchez políticamente por qué porque ha sido un negacionista del COVID desde el primer momento bueno siguiendo por supuesto a su maestro que es el expresidente Donald Trump le costó caro a Donald Trump y de hecho Donald Trump tuvo el COVID y después nos enteramos que a pesar que Donald Trump no estaba muy a favor de las vacunas aunque permitió toda una serie de fondos para eso hay que decirlo que pedía el uso de la cloroquina después nos enteramos cuando salió de la Casa Blanca que calladitamente él e Ivanka se habían vacunado por qué hace esto de Sanchez cuando puede tener un costo político y tú sabes que una encuesta que se hizo el día del día 2 al día 3 entre unas 4.000 personas que no deja muy bien situado a de Sanchez frente a Charlie y Chris que a mí no me está de nada bien tampoco ¿qué está pasando? lo que pasa es precisamente eso que las encuestas y los estudios dicen que la base de Donald Trump que es la misma base de Ron de Sanchez es una base inestable ¿en qué sentido? en el sentido que la mayoría de ellos son votantes de primera y segunda vez no son votantes constantes de esos votantes que le llamamos en el negocio de las campañas y la política votantes de calidad votantes de calidad significa que independientemente llueva truene o relampaguee ese votante va a ir a salir a votar por quien sea y por el puesto que sea esa base que motivó Donald Trump cuando bajó de la escalinata para anunciar su candidatura a la presidencia diciendo y llamándole violadores y narcotraficantes a los mexicanos despertó el interés en la política una base que estaba durmiente porque nadie le estaba prestando atención que son los racistas rednecks de esta nación entonces esa base inestable tienes que motivarla y tirarle lo que se llama red meat carnes rojas para que se mantenga motivada porque si no están motivados para salir a votar por Ron DeSantis pierden las elecciones antes de entrar en el tema cubano porque tengo unos videitos aquí que quiero compartir contigo tienes algo más a nivel local porque esto fue improvisado pero queríamos un poco también recuerden de Sacha View entren aquí en YouTube suscríbanse al canal de Sacha Tirador que está ya en la plataforma de YouTube con sus programas los domingos a las 8 de la noche y a lo largo de la semana va publicando cosas ella que yo también republico en mi canal pero yo quiero que lo vean en el de ella que le den like que le den que lo vean y todas estas cosas tú tienes algo más a nivel local estatal o nacional lo demás lo de lo de Cuomo en Nueva York el hombre dice que no se va pero eso está serio y están pidiendo un grupo de legisladores que se vaya sí lo siguiente desde el año tengo entendido 1913 por lo tanto lo más probable es que los legisladores cuando presenten para la documentación o las razones para remover al gobernador existan lo que se llama en el mundo legal los loopholes que son los vacíos por donde puedes coger y desechar esa orden o esa legislación o ese pedido de parte de la legislatura y sabemos que independientemente de la opinión de las personas Andrew Cuomo es un abogado brillante y está esperando precisamente eso que nadie que tenga vida y respire sobre la tierra que ocupa la legislatura de Nueva York ha hecho un impeachment porque el último fue en el año 1903 por lo tanto lo más probable es que metan la pata en algo y si meten la pata entonces se desecha el impeachment quiero compartir contigo vamos ya al tema cubano la reunión dos segmentos uno la reunión anoche del líder de la minoría republicana con un grupo de youtubers de influencers en el restaurante Versalles y las reacciones que había afuera por supuesto nuestros tres congresistas la señora Salazar Mario Díaz Ballard y el congresista Carlos Jiménez estaban allí miren el video quiero déjame quitar este comentario para que se pueda ver bien el video vamos a verlo por acá lo tenemos honorable señor me siento muy honrado con esta invitación gracias por venir a escucharnos honorable Mr. McCarthy it is a great pleasure to have you here and for you to listen to us antes de emitirme criterio ya están traduciendo ya están traduciendo la marca antes de emitir no pero si para que también todo no sé es que el tiempo no va María Elvina voy a ser rápido voy a ser rápido la traducción antes de emitir mi criterio aquí lo estuve consultando con otros dos influencers cubanos conrado coble y Jorge batista y más que traerles ideas o peticiones o sugerencias quisiera hacerle una pregunta directa luego no escuchamos la pregunta eso fue lo que publicaron en redes sociales quiero que veas la manifestación afuera lo que decían algunas de las personas que estaban fuera del versayo han dado mucho dinero en Cuba se lo cogen aquí y no hacen nada en Cuba con esa cantidad de dinero ya vienen tumbados ya la dictadura cubana ya la vienen tumbados no te rías con buena intención pero como con un exilio de tanto dolor donde están los presos políticos aquí que cosa es eso la cobertura y el cabildeo para la libertad de Cuba yo lo respeto de influencers y de artistas no puede ser ahora yo me voy a expresar aquí con todos y algunos los respeto mucho dolor mucho dolor ha costado esta cosa no empezó ayer son 62 años mi familia fusilada ella es dama de blanco esto no es así el mensaje al pueblo de Cuba a los muchachos que aquí en el exilio nosotros lo estamos defendiendo capa y espada ellos están haciendo el trabajo en Cuba están saliendo para la calle en contra de la tiranía Castro comunista les digo algo muchachos sigan luchando ahí yo sé que lo están reprimiendo yo sé que hasta matan a los muchachos en la calle pero fíjense lo que les estoy diciendo sigan luchando fuertemente en contra de esa tiranía Castro asesina hagan todo lo que sea posible para la calle en contra de esa gente hasta la muerte bien qué te pareció la reunión los comentarios la señora que hablaba si no me equivoco es Mercedes Perdigón qué te parece que esta reunión que ha sido muy cuestionada como todo que todo aquí es controversial pero bueno qué te parece a ti mira número uno voy a volver a resaltar el hecho de que no hay una representación verdadera de lo que es la cantidad de cubanos que hay en el exilio y especialmente en Miami de nuevo son cuatro gatos dos lo que estaba diciendo la señora la primera que habló me imagino que se esté refiriendo a los fondos federales que reciben las organizaciones del exilio de parte del gobierno federal dinero de nosotros los contribuyentes para los que nos estén escuchando que se meten en el bolsillo las organizaciones del exilio porque la ley dice que el 80% tiene que ser gastado en costos administrativos aquí en los Estados Unidos solamente el 20% es el que puedes enviar para Cuba y no en efectivo vamos a estar claro eso es lo que dictamina la ley entonces el problema es que esas voces son las que nos están escuchando me alegro que le dieron tiempo ¿qué pasó? estoy viendo estoy viendo a personas que son nuevas en la lucha por la libertad de Cuba no cuestiono sus motivos ni su patriotismo pero sí tengo que decir que están en pañales porque estos discursos de barricada a un político anglosajón es risible porque no funciona y es lo que ha venido haciendo el exilio por 62 años y lo que dijo la señora al principio es verdad con ese dinero hubiesen podido liberar a Cuba y probablemente a Haití y mejorar a Haití y reconstruir a Haití déjame contestarle al señor Luis Hernández señor Luis Hernández aquí no se habla mierda aquí se habla lo que entendemos que hay que hablar y si usted considera que es mierda y la escucha usted es un masoquista entonces ahí quedó el diferendo nosotros hablamos lo que nosotros entendemos que tenemos que hablar y si a usted no le gusta lo que se habla aquí o usted cree que puede aportar temas al programa usted comuníquese conmigo y a lo mejor gratuitamente usted puede convertirse en productor asociado del programa yo no sé si en su casa se habla mierda pero aquí no se habla mierda Luis Hernández y me parece que usted es un señor ya muy mayor para estar hablando en esos términos en esta tribuna que no es una tribuna de combate es una tribuna de información no podemos hablar de todo porque en ninguna parte se habla de todo pero mierda si no hablamos ni tampoco queremos mierda como televidentes para que quede claro que al señor Luis Hernández y no lo voy a bloquear pero si se sigue expresando de esa manera lo bloqueo aquí malas palabras yo lo que no entiendo es que tiene que ver efectivamente que el presidente dijo el que se vacune no le hace falta máscara y de pronto surge que comienzan a subir los casos de COVID por la variante del COVID-19 que es Delta que tiene que ver eso que expresó el señor que si el presidente dijo que si te vacunaba no se hace falta máscara con nada no tiene lógica no tiene a mi me gusta que podemos debatir podemos tener diferentes opiniones pero señores tienen que ser número uno verdad y número dos tienen que tener sentido no es que él dice aquí espérame que a ver ustedes porque ustedes no dicen después que dice que hablamos mierda que el presidente no dijo que si se vacunaban dos veces que veces va con B de vaca no va de burro que es lo que tú eres no necesitaba el tabaco no sé bueno yo fumo tabaco a lo mejor me está atacando ahora porque yo fumo tabaco el problema es que mi tabaco me lo pago yo no me lo pagas tú Luis Hernández eso ustedes no lo dicen y ahora el viejo fraude no no tú sabes que yo no pierdo el tiempo con este tipo no 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 yo no pierdo el tiempo este es de ese por ciento que jamás vamos a poder tener un debate y respetar opiniones diferentes uno al otro porque son cosas que para poder debatir se debaten los hechos ¿se entiende? y se inventan sus propios hechos y hablan sin ningún tipo de evidencia entonces perder el tiempo Sacha ¿qué estás preparando? ¿qué tienes preparado para tu portal de YouTube que yo soy de los que considero bueno ya estás entre semana poniendo cositas todos los días a la vez en la página de Instagram Sacha Tirador ¿es Sacha Tirador en Instagram o Sacha View también? Sacha Tirador en Instagram en Twitter y en Facebook ok bueno ya hay Sacha Tirador ustedes busquen Sacha Tirador en Instagram en Twitter y en Facebook y ya por ahí Sacha con S-A-S porque yo lo tenía entre con con C-H las cosas mías ¿qué planes tienes? ¿qué cómo se está moviendo? ¿cómo estás moviendo esas plataformas? que nosotros le estamos dando toda la publicidad necesaria pero además está teniendo aceptación sin lugar a dudas porque hacen falta voces diferentes mira tú sabes que encontré ahora te voy a decir lo que tengo para el domingo pero encontré una estaba mirando ayer el noticiero y de nuevo no foro yo las fotos de pero Pepe del comisionado Pepe Díaz cuando estoy mirando el noticiero de Mega del lunes porque yo lo grabo todo y lo voy viendo poco a poco porque es demasiado y a mí me gusta verlo todo estoy mirando que le están haciendo una entrevista a Emilio Estefan y detrás de Emilio Estefan venía caminando sí yo te lo mencioné la padre ese Pepe Díaz otra vez no pero aquí lo que me da gracia y yo me imagino que Pepe con el cual yo me llevo muy bien no tengo ningún problema con Pepe yo me imagino que Pepe se ría de esto porque no va a perder la tabla hay un meme como le llaman un meme tan cómico que prepararon que está Díaz Canela hablando en Cuba y entre las cabecitas que se ve atrás está la de Pepe Díaz yo creo esto a la larga quiero decirte que esto a la larga si Pepe lo toma con espíritu deportivo cae simpático pero claro todo el parte como se lo tome en los políticos no esto en política quiero decirte que a veces en política es bueno la sátira Fidel Castro por ejemplo odiaba la sátira de hecho te voy a confesar algo los Leo y yo soy Leo no somos muy amigos de la sátira porque lo tomamos como burla pero yo he aprendido ya como yo aprendí a burlarme y a reírme de mí mismo y a hacer chistes de mí mismo entonces me dicen por aquí que Pepe estás en la sopa es que además Pepe es el presidente de la comisión actualmente pero bueno nada sigues entonces porque quiero hacer hincapié en esto que Sacha Tirador en YouTube en Instagram y en Twitter pero suscríbanse al canal de YouTube de momento los domingos a las 8 de la noche pero está otra cosa que lo estás haciendo bilingüe en inglés y en español sí me parece importante porque tenemos la mayoría de la comunidad el que no habla español perdón el que no habla inglés por lo menos lo entiende y el que no lo chambusquea y el que no lo entiende completo y creo que es importante que el mensaje llegue tanto en español como en inglés hoy hicimos la entrevista con el jefe en Spanish comenzamos hablando español de pronto le hice una pregunta en inglés y me dijo un momento esta entrevista en español o en inglés esto es Miami esto es en Spanish aquí se hablan las dos cosas perdón porque a mí me gusta dejar las cosas bien claras por eso te quedaste sin problema debe ser sin programa lo que él quiere decir y no te ofendís si ofendiste cuando dijiste que nosotros hablábamos mierda Luis Hernández pero ya vamos a dejar eso ahí ya vamos a dejar eso ahí ya yo no te voy a bloquear porque ese no es mi estilo yo lo que quiero que tú sigas aquí no hay problema ninguno pero lo que quiero lo que quiero es que que no se empleen esas palabras Luis Hernández tú puedes tener tu punto de vista y yo te lo respeto yo no sé yo no tengo ningún problema pero bueno yo no sé mira yo no voy a discutir porque mi intención no es discutir con nadie y no eso no es mi estilo así que nada Sacha muchas gracias a ti te agradezco muchísimo el apoyo ya sé por qué los llevamos también me acabo de enterar que eres Leo los Leo el signo zodiacal con quien mejor se llevan los Libra es con los Leo mira que bien yo me llevo yo me llevo muy bien con los cáncer también pero algunos no todos hay cáncer que son muy cercanos a Leo por la fecha porque está cáncer y después Leo pero un día tengo que hacer un programa sobre eso Sacha muchas gracias gracias un abrazo a todos un programa